hola bienvenidos a un nuevo vídeo de doctor random espero que se encuentren de maravilla porque hoy les traigo un nuevo reto avengers endgame ha logrado ser un éxito en taquilla y no sólo porque es una de las películas más esperadas de todos los tiempos sino más bien porque se encuentra llena de momentos épicos adrenalina tristeza y porque es el cierre para muchos de nuestros superhéroes favoritos y como forma de homenaje he decidido traerles la segunda parte de este reto a continuación les mostraré algunos de los personajes que aparecen en la película avengers endgame pero representados con emojis tu deber en este reto es adivinar qué personaje es tendrás ocho segundos para hacerlo son demasiados los personajes que vemos en esta película veamos y los adivinas a todos sin más que decir comencemos ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo les fue amigos? Estuvo muy fácil, ¿cierto? Escribe tu resultado en los comentarios. Antes de irme, les dejo un último reto. ¿Sabes qué personaje es? Si conoces la respuesta, déjala aquí abajito en los comentarios. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandar algunos saludos. Saludos hasta Guamuchil para Marta Tellez. Saludos para Yuli, Dani07-0111, Roberto Andrik Betancourt, Trucha TV, Paola Valencia, Federico Coleman, Sailor Moon Mendoza, Eliel Caleb Alemán, Akane Otaku, Olga Kain, Black Goka y Jimbo12. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación te mostraré un par de videos que podrían ser de tu agrado. Nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver.